¿Por qué todo el mundo está hablando de Wicked? ¿De verdad es la gran película de la que todo el mundo está hablando? Pues quédate a ver el siguiente video que hoy te traigo mi reseña sin spoilers. ¡Ven conmigo! ¡No podría hacerlo! ¡Es tu momento! ¡Voy contigo! Imagina lo que haríamos juntas. Wicked. Sí amigos, ya pude ir a ver esta gran película que es Wicked, protagonizada por Cynthia Eribo y Ariana Grande. Y wow amigos, es una locura. Y es que claro, como toda película, tanto tiene sus cosas buenas como sus cosas malas, pero créanme que las cosas malas son mínimas. Así que vamos a empezar hablando de las cosas que sí me gustaron. Primero yo creo que el mayor acierto de esta película son las canciones. Como sabemos, la película de Wicked está inspirada principalmente en la obra de teatro de Wicked de Broadway. Por lo que si ya son conocedores de la obra de teatro, evidentemente se van a emocionar demasiado por cómo adaptaron las canciones a la película. Y es que tanto Cynthia como Ariana hacen un trabajo vocalmente espectacular en relación a las canciones, tanto como Dana y Ceci de la Cueva en la versión en español. Por lo que sí amigos, yo les recomiendo que si van a ver la película vayan a verla dos veces. Primero véanla subtitulada y luego véanla en su versión en español. Ya que a pesar de que es la misma historia, créanme que son dos experiencias completamente diferentes. Después las actuaciones, amigos, quedé enamorada de las actuaciones de Cynthia y Ariana. Se los juro que este balance que crean en los personajes de que ninguno es tan bueno y ninguno es tan malo es impresionante. Y a pesar de que es una historia relativamente larga, incluso la película dura casi tres horas, la forma en la que van introduciendo a todos los personajes, incluso los secundarios, cada uno tiene su momento en pantalla que ni siquiera se siente forzado. Y creo que también ese es un acierto muy bueno de la película, que desde el principio te dicen esta es la parte uno, para que así cuando termina la película no dices ¿Qué? O sea, sí, obviamente quedas esperando con ganas de más, pero sabes que va a haber una parte dos. Entonces es como de, ok, ya estaba con la idea de que esto iba a pasar, ¿saben? Y claro, como les mencionaba antes, la película casi dura tres horas, bueno, dos horas cuarenta minutos, pero se los juro que ni siquiera lo sienten. Y yo creo que en ese aspecto, a la gente que no le gustan los musicales, esta película sí se puede sentir pesada, porque realmente se siente como un musical, como si estuvieras viendo una obra de teatro, pero en un formato de película, vaya. Entonces, obviamente, si eres una persona que no le gustan las películas musicales, y evidentemente no eres una persona que vea películas relativamente largas, no vayas a ver esta película, porque vas a decir que no te gustó y que la película es mala, cuando realmente no estás acostumbrado a este tipo de cine. Y ya visualmente hablando, amigos, Dios mío, la película es bellísima, todos los efectos especiales, se ven tan naturales, la película se siente tan viva, se los juro que es hermosa. Y creo que algo que me gustó mucho de la película es cómo respetan mucho la colorimetría de cada uno de los personajes. Por ejemplo, en el caso de Glinda, todo lo relacionado a ella es de color rosa, lo relacionado a Alfaba es de color verde, y no solo me refiero a los vestuarios, ¿saben? Sino también a todo el entorno en general, las cosas, lo que utilizan, incluso el ambiente es de ese color y se siente... ¡Ay, no sé! ¡Es hermoso! Y por si se lo estaban preguntando, ¿necesito conocer el contexto del Mago de Oz o conocer la historia de haber visto las películas para entender esta película? La respuesta es no. Evidentemente, si eres una persona que conoce más sobre el Mago de Oz, que conoces todo el contexto de Wicked, de Dorothy, de todo esto, obviamente vas a entender un poco más quizá las referencias que se hacen en la película, pero si vas a ver la película y no conoces nada de esto, créame que la película te da un contexto en general para que la entiendas perfectamente. Incluso hay pequeñas referencias a lo que son las cosas que solo se han visto en la obra de teatro y también están presentes en la película que, si eres fan, la vas a disfrutar muchísimo, pero créanme, si no han visto nada del Mago de Oz o no entienden toda la historia, no se preocupen, van a entender perfectamente la película. Así que bueno amigos, los invito a que vayan al cine a disfrutar de Wicked y obviamente los invito a seguirnos en nuestras redes sociales para más recomendaciones. Bye!